es hora de ver que hay de nuevo en el dlc de tuning en los santos, no he abierto el juego la verdad es que se veía prometedor en los trailers sobre todo en los carros, hay algunos que la comunidad andaba pidiendo hace mucho no se si tenga trailer o intro, así como lo hizo cayo perico y de damenco así no el resort no, no tiene ok, ya empezamos a desbloquear tatuajes y ya tenemos un nuevo icono en el mapa ls tatuaje desbloqueado, ok, que más, a ver voy a empezar a ver que nuevos vehículos hay si hay un, no, aquí no hay nada nuevo no hay un nuevo sitio web ya de buenas a primeras ya vemos tres vehículos aquí en en legendary el anis euros, el anis zr 350 que es el que toda la gente andaba pidiendo tiene precio especial el jester rr mmm, se ven bien ok, son tres de legendary motorsports y ahora son de san andrés wow, tiene más miren, creo que creo que cambió el, la eh como se llama, cambió la imagen del grotibrioso el del grotibrioso no se veía, si yo lo recuerdo muy bien ok mmm tenemos aquí dinka rt3000 un honda s2000 muy bien está la vulcal warrener hkr oh wow se ve muy bien ok tenemos el karim salico gtf muy bien ay, se ve también se ve muy bien wow anis remus son y san silvia ja oh dios mío está el karim foto gtx me pregunto si estará la pintura de diseño de initial d para hacer el el foto así con de acá abajo de color negro y arriba de color blanco uff oh 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 dios mío el vapor dominerto gtt wow se ve mucho mejor que el eli para ser sincero wow este lo vi como un mod en gta 5 mods.com club de coches un email dice hola cielo algunos chicos que conozco me dicen que eres piloto has escuchado del club de los coches de ls ya está tomando la ciudad si quieres entrarle entramos en cypress flats atentamente mimi así que la chica de del suéter rosa que aparece en el trailer se llama mimi supongo ok vamos wow y ya de buenas a primeras también aparecieron nuevas carreras los iconos me recuerdan mucho a any for speed world osea si de la serie de persecución y todo eso nuevos vehículos están disponibles ajá ups oh incluso oh y esto que es reproductor encuentra y recoge todos los usb de música que contienen mezclas ep grabaciones en vivo y más de diferentes ubicaciones de los santos los usb se pueden escuchar en el productor y en la sección inventario en el menú de interacción oh osea si agregaron una nueva radio pero hay que completarla a base de los coleccionables así como los naipes y todo eso wow saben me acabo de ayer justo ayer me compré la VIP de Slemban porque vi que en el trailer se podía montar osea estaba el que se llama el Nissan Silvia encima y yo espero que hayan no se modificado la función de este vehículo para que pueda remolcar coches y si no pues ya ni modo ay mi sueño ay no estoy acostumbrado a despertarme a las 7 de la mañana perdonen es por eso que me digo un poco ronco uff miren pero ya vamos llegando incluso dicen que hay una línea de meta improvisada mirenla aquí está y hay gente ahí ok la cosa es que entraría bueno si da igual ya entré con el con la VIP de Slam Truck orale pero aquí si hay introducción dios mío mírenlo ya ven ahí está hola hola sí 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 sabía que Benny tenía que estar aquí hola 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 Ha 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 Tuna, moda, stock car racer Obnoxious as a motherfucker Express yourself We got the fastest cars, bikes Trucks, burnouts, sonas, straight lines All of it, the only thing we don't have is Be Wow Ah, mira, ahí está Moody Man Cambió el vehículo, eh, no es el mismo Del trailer Can't be sitting out here studying all day Hey, this my new name This is how Hey, good to meet you You look familiar, I know you're from somewhere I just got one in the face, don't even worry about it Just worry about the job, I mean You can't get motivated Mimi, you thought of someone for that business proposition? If anyone's ever know a driver with a workshop, it's you, girl I'm working on it, it's percolating Just leave it to me, okay? Don't take too long, you're trying to get it started here I know, okay See? How do you know how? It's... 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 It's the DJ in the Music Locker every week What's that about? I'm trying to put a crew together You got this little job? I'm a idiot Gonna need a crazy ass wheel man and someone to run it You ready for it, Howe? Wow You know, I got that ticket last week, I'm trying to lose my license Hehehehe Hey, how about you, Quinn? We're trying to roll with those folks, hear some lips Might be just your thing Oh shit, someone's throwing up smoke Gotta get this for the feed Hey, go on, enjoy yourself If you want to sign up, I'll be here If you want to get in with those two, take this off the AutoCop Ok Wow Fuf O sea, antes que nada, a ver A ver Hay que bajarle un poquito a la... A la música Porque luego YouTube se pone mamón con el copyright Ok Oye Para decir verdad, tienen razón Este lugar es enorme 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 ¿Saben qué? Me recuerda a Need for Speed Underground En ese túnel en el que modificaba los coches Pues aquí Wow, 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 wow Y como tiene... Ajá Un regalo Tiene un icono de regalo Ok Ok Y tal como me lo suponía No se pueden sacar armas Hmm Muy bien Wow Wow Oh Miren el coche de Ken Block No me alfata las... Las ruedas verdes Pues la verdad muchos están utilizando los... Los vehículos de DLC pasados Uy, pero aún así les queda bien Y ahí está el mío Jejeje Eh... Ahí está la vipe de Slam Truck No man Wow Pero... Esta vez el Rockstar sí se esmenoró en hacer los diseños este... Más detalladitos O sea, que fuesen... Más bonitos Con los colores perfectos Pero el lugar es enorme O sea, sí... Sí está bien para la gente que quiera hacer car needs Ahí tienen por ejemplo al youtuber estadounidense Este... Digital Car Addicts DCA Mmm... Que sí le vendría... Le vendría de pelos a este lugar Wow Es que es grandísimo Aquí se sale Oh, sí, sí, sí Salió a la azotea Qué rayos Y miren el... El Mule O sea, tiene nuevos... Tiene nuevos diseños de pintura Esto no estaba antes Oye, ¿habrá algo en Warstock? Pura casualidad No No Warstock se quedó sin actualización Ni modo Wow, pero... Estos Ok, ya... Miren, aquí está el... Oh... Ya, 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 ya... En el taller de coches Que está justo aquí O sea, no necesitas ir a los Santos Customs Yo me siento cada vez mal... Más mal... Por... El pobre del mecánico en... De lo... De él es Customs Porque cada vez se está quedando un poco sin trabajo Pero bueno Miren, tatuajes Sí Wow Sí O sea, este es... Esto básicamente es un evento de... De coches tal cual O sea, lo metieron... No sé... Fueron a uno Vieron que hay... Que había... No me faltó los puestos de tacos y toda esa madre Je Pero wow Es... Enorme Pero bueno Dijo que... Si buscaba una lembresía Para eso ahorré dinero, ¿no? Eh... Jales Hay un nuevo vehículo de regalo disponible Complete el desafío del vehículo de regalo Que encontrarás en el menú de interacción Para ganarlo A ver, ¿qué más tiene Mimi? Alcance el nivel 20 de reputación En el club de coches de LS Para desbloquear esta opción Ok Ok, 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 ok Tu membresía te permite acceder a todos los servicios y carreras del club de coches de LS Participa en carreras del organizador Compite contra otros jugadores en el circuito de pruebas Y pasa tiempo en el club de coches para aumentar tu nivel de reputación Ok, ok, ok El organizador, ok A ver Dice que hay desafío, ¿verdad? ¿Dónde? Club de coches Desafío del vehículo de regalo Queda entre los tres mejores tres días seguidos Wow Serie de carreras urbanas A aumentar tu nivel de reputación de bloqueadas prendas de ropa exclusivas en la tienda de mercancía Así como nuevos precios especiales de vehículos y modificaciones que podrás instalar en el taller Jales Wow Miren, miren, miren Hasta tienen la Yosai Mini Rancher aquí Como ahorita estoy en la sesión de invitación, pues lo llenan Lo llenan, este De NPCs Miren, jaja Wow Hay cosas nuevas Uh Ok Más tarde me... Que... Termine el video porque luego se hace muy largo Ok Pero... No, esperen Oh No... No me digan que tengo que correr con mi vehículo Ah, no, no, no Espero que... Espero que sea como una carrera normal así de las... Que puedes elegir vehículo No sé, porque si no me hacen polvo Uff Oh, no No... No... Jales... Todos están uniendo Así como es la novedad Jejeje Ok, voy a utilizar El... 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 El Gamepad Porque siento que me acomodo más Entonces esperemos a que... A que inicie... Porque Smokey 37 se lo fit bien Pero creo que está... Ah, no, ya Uff... Esa es como una combinación de My Night Club y Need for Speed Bueno, más de My Night Club Porque... Oh, no Bueno, pues voy a utilizar el Yestar Que... Que diablos No hay muchos de esta falta independiente Mmm... Que se... Porque dice... Ese número en... En color negro que es No, bueno Dios santo Nadie tiene los vehículos personalizados Lol... Ojales... Miren... Orale... Ay... Uno ya tiene los vehículos Ostias... Bueno, de hecho varios tienen ya los vehículos personalizados Uff... Dios mio, me choco Je... Ya uno se fue... Tus... Eres... Gracias por ver el video. Guau, guau, guau. Me voy a voltar rápido. Lo malo es que ya me dañaron el coche. ¡Gracias! 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 yo no quería ¿será por aquí? hostia, hostia, hostia hola nada más quería probar el el nuevo hostia, uy pero ¿qué haces? utilizé un oye, por lo visto hay nueva música bueno, se me olvidó poner otra vez el subirle el volumen Pero si se oye Eh, si tomó el atajo de Kisde Bueno, pues Que de segundo Pero nada Yo no solía ser de carreras Pero vamos a ver Miren Se lo tiene tuneado Oh, choco Bien Wow Ah, la verdad es que estuvo bien Ok Ahora la pregunta Del millón de dólares ¿Se puede derrapar? O sea, hay una forma Porque la verdad es que no sé Ok, como vi que Ya varios tienen los vehículos nuevos Voy a comprarme uno ¿Cuál será? Saben que me voy a Me voy a comprar el futuro De una vez Para eso anduve rando ¿No? Ok Foto GTX No guardé en el garaje Que está acá al lado Del negocio de las maquinitas Creo que no se pueden enganchar vehículos todavía O sea Era nada más este O sea Este vehículo El Slam Truck Es el Es como el podio del casino O sea Nada más está ahí para Para ver El vehículo Chales Pero está macizo, eh Uy, yo me pasé Está aquí Bueno, nada más que necesito Espérame un poco Para que me lo entreguen No, va a estar aquí Bueno, voy a esperar Mientras voy subiéndole El sonido A ver si no tienen canciones De copia y radio O sea El productor de música Que yo me imagino que sí Porque es como una radio Ok, aquí está Wow Sí, o sea Es como el de Initial D Tal cual Supongo que se podrá modificar En cualquier lado, ¿no? Chales Este vehículo puede equiparse Con neumáticos de menor agarre Y se puede adaptar Al estilo Stance Stance A través del menú de interacción ¿Qué dices? Vehículos Digo Neumáticos de menor agarre Dices Control de compuertas Piloto Posición Bueno, ese ya tiene Es mucho Posición del vehículo Plegado Predeterminado Sistemas hidráulicos Apagado Todo 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 Eso es lo que me llama la atención Este Hay nuevas opciones Dos Para ser exacto Miren, creo que esa es una de las nuevas Misiones de Moodyman Me imagino Chales, lo malo es que no me lo marca en el mapa Como siempre lo hace con Con los demás iconos que tengo ahí abajo Pero bueno Es como Venis Pero si me Ay Como que menor agarre En serio Ok Modificar vehículo Pues vamos a ver que se le puede hacer ¿No? Aquí estamos Ahí obviamente el blindaje Para que dure más Mira Incluso sube de reputación Incluso al modificar Intercoolers Jales Increíble Deflectores Bueno Esto sigue siendo lo mismo ¿No? Ah Si lo voy a dejar Sin Sin deflectores Luces antiniebla Pues no Jaulas Las jaulas Jaula urbana Vamos a ponerle Para que Ay vaya Esto cuesta Como Venis Mira Bueno Todo esto es del Del motor Este Mero Wow 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 Denos Ojo Oh Mira 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 Así está bien Así está bien ¿Qué rayos? Oh ¿Qué? ¿Esto qué es? Shakután Oh Wow No No Esto es Terrible No Miren Yo lo quiero Así Escape grande Pero que no Este tan Tan salido Bueno El problema Es que No 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 Así está bien Mmm Cofre Cofre Transparente ¿Y esto? Cofre Transparente Secundario Psss ¿Qué rayos? Roxas Estaba volviendo Loco Bueno No Desgraciadamente No hay Novos Voy a poner El urbano No sé Que pista de Carbano Ah Los volantes Ah Miren Sigue siendo Como los de Benis Ok Ok pues El Fear Weight Aquí también Se puede Utilizar Los Los luces De arena War A ver Habrá De casualidad Habrá Este Nuevos colores De No No Eso Si hubiera Estado Chido Que Pero bueno No Así lo Pusieron Y lo Pusieron Como Repartidor Y le Pusieron Otras Más Miren No Pues es Tal cual Como si Fuera El Futu Normal Pero Le pusieron Repartidor O sea Ya Los Los amantes De initial Deer Van Le van Encantar Voy a poner Que es Exempt Ahí está Ay no Se parece Al Al Weevil Lo que no Me acuerdo Es Si Es Es el Diseño Del Coche Original O sea No me Acuerdo A ver No Creo que No lleva No Creo que Lo único Que lleva Allá me Acordé Si eran Las luces Antiniebla No Esto no Lleva Un Poquito Bajo Mira Neumáticos De menor Agarre Neumáticos Antibalas Los Neumáticos De menor Agarre Son Exclusivos Del club De coche DLS Y se Pueden Aplicar En los Vehículos Que forman Parte De tuning En los Santos O sea Los Demás No Es un Poco Decepcionante Pero Bueno O Quien Sabe A lo Mejor No A ver Voy a ver Que tal Voy a ver Que sucede Al ponerle Unas Llantas De menor Agarre Ahí Hasta abajo Estaban Las defensas Pues la verdad Creo que El original Las silas Tiene Nada más Lo único Lo único Que voy a Poner Es Este Es Las luces De niebla Porque Creo que Si Las llevaba Preguntan Híjole Ya no me Acuerdo Aquí Esta Luces En Tiene La Llevaba Estas Wow Ya le puse La transmisión En el turbo En el turbo No Que más Que más Creo que Las ruedas Eran Negras No sé A ver De circuito Hay nuevas 31 nuevas Ah Pero miren Aquí ya empezamos Con la reputación Que es esencial Para Conseguir más Uff Los urbanos Siguen siendo Los mismos Todos Siguen siendo Los mismos Excepto Esta Esta nueva Adición A ver El problema Es que Dice Neumáticos Antibalas O sea No O sea No se le puede Poner los dos A la vez Jales Bueno Voy a ver Que es eso De derrape Porque si me llama La atención Derrapa Uy Se puede utilizar Para probar Los vehículos Personales Y los coches Promocionados Creo que Tienen 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 Menor Agarre Wow 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 Oh Dios Mío Oh Sí Oh bueno Uf La verdad es que si es algo difícil O sea En GTA Online Siempre ha sido difícil Derrapar Pero esto es que esto ya es Ya es insano O sea Rockstar finalmente ha puesto una opción Que es exclusiva para derrapar aún más O sea, finalmente le puso Atención a los amantes De los coches Bueno, voy a decir Nosotros los amantes de los coches porque a mi también me gusta Tunear así, wow Que bestial Uff Nada más que si Está algo difícil porque O sea, no es como Need for Speed Heat O sea que Aquí también tienes que mantener la velocidad Y mover el joystick Para un lado o para el otro Para no perder el control Que bestia Y si está grandísimo, eh Miren, aquí hay puro círculo De gente que ha derrapado aquí Y creo que voy al revés No sé, pero esas flechas me lo están diciendo Dicen que aquí adentro El contacto está desactivado Me imagino que sí será cierto O sea que si Si decides entrar con jugadores Que las Si, voy al revés Chales El contacto está Aquí adentro Estará desactivado O sea que no Definitivamente no puedes chocar a los demás Uff Pero mira, 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 mira Mira, mira, mira Me imagino Y si me calo con la Yosai Mi Little Drift O sea, el mínimo Se le podrán poner las Las llentas de derrape Por favor dime que sí Porque si no ¿Qué caso tiene? A medida que solo se le pueden poner A los vehículos de tuning Del DLC Wow La verdad es que es increíble Ok Es poco que tengo que ir al iconito DLS Para poder salir Porque miren Ya probé Y vaya que sí Las ruedas de deslice Están muy bien Vamos a entrar Ok Oh Qué bien Pero voy a poner los Los normales Porque Pues para poder competir Vamos a modificar el vehículo otra vez Ok Aquí está Rines No Accesorios Mimáticos antibalas Ya tiene más agarre Ok Ok Ahora lo que hay que hacer Es irnos con Con el organizador De carreras Y pues elegir una Vamos ¿Dónde está? Ahí está Creo que ya No disponible en este momento Wow Me pregunto si en este En esta actualización Habrán reparado Bugs y glitches De la actualización De Cayo Perico Yo espero que sí Así como del Somarín y todo eso Mmm Urbana carrera playera Solo dos vueltas Bueno Son solo dos vueltas Son solo de ocho jugadores Ahora son siete Nada más falta uno Y se fue Yo diría que sí ¿No? Bueno Yo sé Un y otro Espero que no se vaya Clase Clase tuning En los santos O sea Es una nueva Es un nuevo tipo de carreras En la noche Obviamente Ok Ok Ya está Yo ya estoy listo Pero no voy a apostar a nadie Porque Ni siquiera en mí Porque sé que voy a perder No voy a perder Ah Tengo que ver también Eso de los De las nuevas acciones O sea Los emotes Seguro hay nuevos Siempre En cada actualización Hay nuevos Está desactivado El contacto Sí Jales Sí Son nuevas canciones Hostias Órale Con cuidado Ya se Ya se chocó Alguien ahí atrás Jales Jaja Oh Se chocó Oh Se derrapa mucho El Karim Futo Sí Se me rompió Órale Sí Sí Eso es lo malo Del Karim Futo Es que Derrapa bastante Oof Oof Chingada madre Es que Es que Sí Derrapa bastante Es el problema Mira Su derrape Es muy Perjudicial Nomás Sí Miren Su derrape Es terrible O sea Siempre me Cosa Me Dile Jales También adelantó Esos tipos No jodas No No Puede ser Es que Lo que necesito Aquí Es un vehículo Que no Se derrape Tanto Porque Se tiene Muy mal Agarre Sí También Es ese No Son Tras La verdad no está mal Chocaron a alguien Hay alguien tirado ahí Se ve chido también ese Mira No puedo Chocó 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 Pero la verdad estuve bien Nada más que Eso sí Este El Karim El Karim Futu GTX Está muy Es muy Derrapa demasiado Está muy mal para utilizarlo como vehículo de cargas Pero para derraper sí Eso sí A ver ya para terminar el video voy a ver Si se le puede poner esos tales neumáticos de deslice De poco agarre más bien Al A lo que vendría siendo la Yosami Drift Porque Se supone que es Drift Para eso es A ver Voy a devolver el vehículo Miembro del club Como Bob Esponja Con la caracola mágica La guardé aquí Drive Yosami Aquí está Si luego porque se va a hacer muy largo Ya creo que van dos horas Quien sabe unos cuarenta minutos ya de grabación Me va a pesar muy harto el El archivo Uff Aquí está Ok entonces Habrá que esperar a que la comunidad se ponga en marcha Y ayude a localizar Este Los Las USBs Porque dice que Que encontrar En diferentes ubicaciones de Los Santos O sea dice que Ya no dice de todo el estado de San Andrés O sea Blaine County no está incluido en esta actualización Entonces Yo que sé De seguro hay en callejones o algo Pues solo hay que esperar a que La comunidad pues Se ponga las pilas Y pues este Identifique cada uno de los lugares donde aparece Ok A ver Pero yo lo que quiero ver es Que si nos deja poner los Las llantas De deslice Y no sé por qué Pero creo que No tenía que quitarle las Llantas de derrape Porque creo que se las podía desactivar Aquí en el En el menú de interacción Pero voy a ver ¡Uf! ¡Uf! Ay por favor Que si Tienen que dejar Tienen que dejar Por favor No nos hagan esto Porque Si no Eso de Drift Es una Mentira Eso de Drift es una mentira O sea Ya sé que el Yosai Yosai me derrapa por default Pero Con este tiene aún mejor Le viene de perlas Esa modificación Ahorita vamos a ver Modificar vehículo Eh Oh no 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 se le puede poner Eso si es decepcionante Bueno pero al menos se le pueden poner Las nuevas llantas Algo es algo No pero Vale No aquí si no voy a mentir Aquí si Rockstar la cago un poco Si hubiera estado padre que Que todos los vehículos Podriesen tener Las llantas de derrape Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Yo creo que aquí hasta aquí Le voy a dejar el video Para no arruinarles más La sorpresa Así que bueno Que tengan un buen día Y ojalá disfruten esta actualización Y si no pues ya ni modo